El Papa Francisco se disculpó el martes por haber recurrido a una expresión en romano que es considerada vulgar y despectiva hacia las personas homosexuales. El sumo pontífice usó el término frociagine, que en español equivaldría a mariconería. Según un comunicado del Vaticano, el Papa nunca ha pretendido ofender o expresarse en términos homofóbicos y presenta sus disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos por el uso de una palabra. El pontífice de 87 años habría usado ese término el 20 de mayo durante la Asamblea de la Conferencia Episcopal Italiana, a la que asistieron 250 obispos, al manifestar su oposición a que hombres abiertamente homosexuales entren en el seminario pese a que hayan hecho voto de celibato. Según dos diarios italianos, Francisco dijo que había demasiada frociagine en los seminarios. Esa información copó titulares de todo el mundo y causó indignación entre los grupos de defensa del colectivo LGTBQ y también entre católicos practicantes. Según los obispos contactados por el diario Il Corriere della Sera, el soberano pontífice no era consciente de cuán insultantes eran sus declaraciones en italiano. El comunicado del Vaticano no confirma que Francisco hubiera utilizado ese término, pero alude a los reportes de prensa. Condividere il loro dolore.